Radio Móvil Mayasa City Sur ofrece a su clientela un servicio de transporte exclusivo Disfruta un tour de transporte por cable mi teleférico que se encuentra en la línea amarilla estación Holguín Continuando la experiencia con un servicio exclusivo de transporte terrestre Radio Móvil Mayasa City Sur Viaja seguro y conectado con Radio Móvil Mayasa y Mi Teleférico